La gata, ¿dónde está? Allá. Sí, allá adelante. Uy. ¿Este caminito es? Ah, la gata. Sí. Uh, mirá, allá está más congelado. Puta madre. Desde allá arriba de todo venimos. ¿No? Tremendo. Por ahí. Uf. Allá se puede divisar la bahía y la ciudad de Ushuaia. Toda la quebrada. Para llegar al glaciar Martial. Está congelado, como pueden ver. Es peligroso, así que enfrente. Son las tres y media de la tarde. Estamos en abril. Veinti... Veinticuatro de abril. Y ya está haciendo... Como dos grados o menos. Menos, yo creo. Así que... Tocó ir bajando. Un poco. ... OUCHEA... Y